Oigan, Justin Bieber va a ser papá. Muchas felicidades a Justin y a Hailey, porque así lo anunciaron en redes sociales. Vean nada más qué bonitas fotografías se tomaron para dar a conocer que serán padres. Y la más emocionada es la mamá de Justin Bieber. Vean el video que él hizo y el anuncio que dio la mamá de Justin. ¡Suscríbete al canal! Y, oh, my gosh, I'm going to be a grandma. ¡Oh, my goodness! Ok, Justin y Hailey, you are going to be the best parents ever. And I am so excited. ¡Oh, my goodness! ¡Praise God! Oye, qué joven la mamá de Justin Bieber iba a ser abuela.